Buenas noches también para nuestros analistas que ya se encuentran con nosotros y comenzamos de inmediato con algo brevecito de cómo ha sido esta semana porque ha sido bastante candente, Zoe. Buenas noches primero que todo a los televidentes y tengo que decir yo me siento decepcionada, así voy a describir, por las posiciones que compañeros y compañeras en el gobierno han asumido, así que ahorita hablamos más en detalle, pero decepcionada. Ángel, una semana que si no se acaba tendremos que hacer el programa nuevamente porque realmente ya no encuentro qué más va a pasar. Para poderlo analizar. Despido, desfalco de todo. Ahí está, así que con esto comenzamos con nuestro primer invitado de la noche, senador y precandidato del Partido Popular Democrático a la Gobernación, el senador Eduardo Batia. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, buenas noches con nosotros. Un placer estar con ustedes. Bueno, comenzamos porque ya hay solamente unos meses para que se dé una primaria, ustedes en el Partido Popular van a tener una en lo que es la Gobernación. Bueno, ¿cómo usted se siente y dónde usted está haciendo campaña? Porque se trata de un año totalmente diferente en cuestión de elecciones. Mira, es un año histórico. Es la primera vez en la historia del Partido Popular que tenemos primarias para la gobernación. Y en ese sentido es un proceso rico de visitas, debates, con compañeros que yo quiero mucho, gente con quien yo he crecido y gente que hoy estamos compitiéndonos con otros. Y eso es buenísimo. Ya la democracia alcanzó finalmente la apertura completa de arriba abajo al Partido Popular. Y yo me siento bien contento, estoy visitando todos los pueblos, estamos yendo en unos, se hace un poquito más de ruido que en otros. Pero todos los pueblos han sido visitados, la aspiración mía es hacer una segunda ronda ahora de visitas y de levantar el entusiasmo para que la gente vaya a votar el 7 de junio. ¿Y qué dicen las encuestas internas en cuanto a usted y los demás contrincantes suyos? Mira, yo creo, se ve muy bien, yo lo que te puedo decir es que yo uso las encuestas más que nada para enfocarme en aquellos pueblos donde tengo que estar más tiempo. Y no las revero nunca, pero me siento entusiasmado, fuerte, me siento que estamos sumando todos los días, me siento que estamos atendiendo el problema fundamental de Puerto Rico, que es la pobreza, la disparidad entre los que tienen y los que no tienen. También estamos hablando un lenguaje que es importante que se hable, unos temas que son difíciles, una realidad inconveniente después de los terremotos y los huracanes, reconocer que esto no es un asunto de partido, es un momento extraordinario para visitar los pueblos. Pero encuestas internas dicen que Chaly le va ganando a usted. Vamos a ver. ¿Cómo le van a esas encuestas? Van bien, mira, van bien, yo no te tengo que mentir. Es importante que se sepa que lo más importante es que la gente vote el 7 de junio, yo me siento bien. Me siento no confiado porque nunca, yo espero, mira, todo el que quiera comerse las encuestas, que quiera inventarse, se las inventen, yo no tengo problema con eso. Yo lo que sí te puedo decir es que yo le voy a hablar siempre al pueblo con la verdad. Y lo importante es que la gente vaya a votar el 7 de junio, me siento fuerte, me siento más que nada que tenemos un movimiento que está llevando un mensaje que es importante para el país en este momento, que es cómo combatimos esa pobreza, cómo combatimos la disparidad que hay en Puerto Rico. ¿Qué le ha parecido lo que es la situación esta que ha salido, obviamente, la disputa entre el secretario de Justicia, la oficina del Fiscal Especial Independiente? Si usted gana la gobernación, ¿qué va a pasar con esa oficina? Bueno, yo siempre he dicho, yo nunca he sido fanático de esa oficina, yo no creo en la oficina del Fiscal Especial Independiente, creo que es una oficina muy politizada y es una oficina que debió haber sido eliminada hace tiempo, porque las agendas no son agendas de justicia y de investigación seria, yo creo que muchas veces son investigaciones cargadas de unas agendas negras, unas agendas de diferentes personas, así que lejos de haber logrado lo que esa oficina se supone que lograra cuando se creó, es una oficina que tiene muchos problemas. Le quería preguntar sobre lo que es la primaria, obviamente, de usted resultar favorecido. ¿Cómo se daría el hecho de que tendría que trabajar con Aníbal Acevedo Vila, que es ya el de facto candidato a la comisaría residente? ¿Cómo ustedes entrarían en lo que sería la dinámica de formar una papeleta? Mira, lo más importante es que yo agradezco que no estoy en la papeleta con Jennifer González, que es una persona que se ha arrodillado frente a Donald Trump en el momento más difícil de Puerto Rico, cuando Puerto Rico necesitaba un representante, alguien que con dignidad se levantara ante Washington y le dejara saber a Washington que lejos de las críticas y de los insultos del presidente puertorriqueños somos distintos a eso, Jennifer González ha sido una comisionada residente terrible, y en ese sentido yo lo que agradezco es no estar en la papeleta con ella. Pero hablando de Aníbal, ¿está fuera de tiempo? Hay personas que dicen que tal vez ya pasó su época en lo que es la política, su opinión al respecto. Yo creo que eso lo tiene que decidir el pueblo, eso lo tiene que decidir el pueblo, y en ese sentido te repito, y lo que es para mí lo más importante, y quiero enfocarme yo, y quiero enfocar al pueblo, no desviarnos con ruidos innecesarios, lo más importante es que hay que enfrentar a Donald Trump, hay que enfrentarlo en el Congreso, y lamentablemente la comisionada residente no ha hecho eso. ¿Aníbal es la persona correcta para hacer eso? Aníbal es la persona que es el candidato del Partido Popular. ¿Y usted está satisfecho con eso? ¿Con qué sea él? Bueno, ese es el candidato del Partido Popular. ¿Él tiene su pasado también? Estoy claro, y es un pasado que se adjudicó hace 12 años, y yo creo que lo importante aquí, repito, es que nos enfoquemos en lo que tenemos ante nosotros, y los retos que tiene Puerto Rico ante nosotros. Valdia, si usted prevalece en la primaria, ¿a quién usted preferiría como contrincante del PNP, a Pedro Pierluisi o a Juan Dabas? Me da totalmente igual, y por eso yo creo que yo respeto mucho la democracia, la respeto en otros partidos políticos. ¿Pero quién sería más fácil vencer? Pero es que ese no es el red, ese para mí no es el criterio. Bueno, pero tiene que ser una de las preguntas que evalúa usted. Sí, Leo, pero para mí ese no es el criterio, no es quién es más fácil, es quién presenta mejores ideas y mejores soluciones para Puerto Rico. Yo creo que estamos ya, por lo menos yo, estoy ya listo para presentar a Puerto Rico un tipo de política distinta, donde no sea un juego, donde tú le ganas a aquel o tú le ganas al otro, o se inventan encuestas. Vamos a hablar con la verdad. ¿Y quién de los candidatos del partido nuevo puede ir a hablar con la verdad, dejar atrás todos estos juegos políticos en los que el pasado ha sido testigo de lo terrible que ha sido para Puerto Rico? Hablando de la política distinta, precisamente, el verano de 2019 cambió cómo se hace la política en Puerto Rico. Mucha gente piensa que es necesario gente nueva, cara nueva, rostro nuevo. Pero usted entró en el Senado en 1997, ¿qué puede decirle a esa gente que está por primera vez interesada en la política, que está viendo programas como este y dice, bueno, Eduardo Batia empezó en el 1997 en el Senado, ¿qué realmente puede traer nuevo a la mesa? Yo creo que la respuesta es bien sencilla. Eso fue exactamente lo que yo escuché en el 2016 cuando escogieron a Ricky Rosselló. Puerto Rico necesita a alguien que tenga experiencia, que pueda ir al Congreso, que pueda ir a Washington, que restaure la credibilidad que Puerto Rico necesita. necesita alguien que restaure la credibilidad ante los mercados financieros de Nueva York, alguien que no venga a aprender en el trabajo, que no sea su primer trabajo. Así que en ese sentido yo me siento que estoy listo para hacerlo. Mi vida es mi mensaje, es lo que yo he hecho toda mi vida. Yo he administrado más de 200 millones de dólares en fondos públicos, ni un solo señalamiento. Yo conozco el gobierno de arriba abajo, he tenido que escudriñarlo, he tenido que revisarlo, he tenido que atender cada una de las partes del gobierno de Puerto Rico y estoy listo para dirigir el gobierno de Puerto Rico para restaurar esa credibilidad. Soy. Yo, Eduardo, qué bueno verte. Igual, igual, igual. Mi ex compañera en el gobierno de Puerto Rico. Y el ex compañero está aquí también. Y mi ex compañero, y mi ex presidente. Pero en mayoría que era mejor. Mi ex presidente de la comisión de gobierno del Senado de Puerto Rico. Pues, tengo una pregunta, y de hecho coincidimos en esta idea. Tú has dicho en muchísimas ocasiones que tú crees en la auditoría de la deuda. Sí. Yo también creo en ella. Sin embargo, dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que tú esperarías pasara con la audita? O sea, si se audita la deuda, ¿cuáles son las consecuencias? Esa sería mi primera pregunta, te pido. Pues mira, la auditoría de la deuda, ¿qué es eso? Porque mucha gente habla de auditoría. Es, mire, usted ver la deuda de Puerto Rico, si fueron 70 mil millones de dólares, es quién emitió esa deuda, cómo se emitió y para qué se emitió esa deuda. ¿Verdad? Y la idea es que vengan unas personas que sepan de contabilidad, economistas, profesionales, gente independiente que no venga con agenda, y que mire y haga una evaluación. Y en esos tres puntos yo creo que es importante que se sepa que el pueblo tenga, para poder pasar la página, que el pueblo tenga certeza que eso se hizo de forma legal y que el dinero que se emitió para unas cosas, se usó para esas cosas. Y yo te voy a dar un ejemplo rápidamente, que se audite a la autoridad de energía eléctrica. Dinero que se usaba, que se cogía prestado para que se mejoraran las plantas eléctricas, se usó para pagar nóminas. Eso es un delito. Y yo quisiera que se investigara eso hasta las últimas consecuencias. Y esa es la pregunta. Si la auditoría de la deuda, lo que estamos buscando es que se responsabilice a quienes son responsables de haberlo hecho mal. Durante un cuatrienio, tú fuiste presidente del Senado, durante ese cuatrienio se aprobó deuda. Me pregunto, si ganaras como gobernador, vas a tener el coraje para hacer que quien haya sido irresponsable al momento de autorizar esas deudas tenga que pagar consecuencias. Porque lo que estoy queriendo decir es que yo creo que la gente escucha esto de que sí, sí, vamos a auditar la deuda, pero tendrá consecuencias. La gente pagará porque si lo hizo mal. Más vale que tenga consecuencias. Pero la pregunta es si vas a tener el coraje para exigir que se pague. No solo lo voy a tener, lo tuve como presidente del Senado cuando aprobé la Comisión de Investigación de la Deuda, cuando le asignamos, cuando el gobierno no le asignó dinero, del Senado, los senadores, le asignamos medio millón de dólares para comenzar la evaluación de un grupo de personas, de hecho, vinieron de Michigan, un grupo que fue contratado independiente, para que empezaran ese proceso de evaluación de la deuda. Así que no solo tengo la valentía y el coraje, sino que ya lo tuve. Y lamentablemente esta administración eliminó la Comisión de la Deuda que habíamos hecho. Así que claro que hay que hacerlo. Lo que no puede pasar en Puerto Rico y no puede seguir pasando es la impunidad. Que hayan estos actos y que simplemente porque pase un cuatrenio, pase un año o porque pasó un evento, nos olvidemos del pasado. No nos podemos olvidar. Tenemos que llevar esto hasta sus últimas consecuencias porque es importante que se sepa en qué se gastó el dinero. Si no hubo delito, pues que se diga, mira, no hubo delito, pero se gastó mal o se gastó en esto otro que es importante. Y si lo hubo, tú estás dispuesto. Claro, claro. No importa quién sea. No importa quién sea, claro está. Eduardo, caminando uno por Puerto Rico, se encuentra obviamente con muchos populares. Y los populares, algunos de ellos, tú les preguntas por la primaria y te dicen, es que no me gusta ninguno. Y no sé si voy a votar. Claro, esas cosas van cambiando. Pero hay una especie de sabor entre algunos populares de que el Partido Popular no anda bien. Yo creo que quien mejor lo puso en sus palabras fue el propio Aníbal cuando dijo que había que sacar la mugre del Partido Popular. Eso habrá que preguntarle a él si ya se siente que la sacó. Pero, ¿qué se hace para poner al Partido Popular en carrera? Porque no se siente en los populares entusiasmado. Mira, yo he escuchado eso por muchos años, Ángel. No es solo en esta elección. Y usualmente, faltando dos, tres meses para una elección, para una primaria, se crea un entusiasmo y precisamente eso es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, no podemos ser ciegos. Pero no estarán ellos dando en el clavo en el sentido de que hay cosas ahí que ya no funcionan. Sí, a eso voy. El Partido Popular tiene que hacer un mea culpa que es importante que se haga, que es reconocer los errores del pasado y saber, como cualquier institución que quiera evolucionar en el mundo, saber que tiene que tomar unas decisiones grandes. Y yo creo que una de las grandes que está tomando es el hecho de que íbamos a tener primarias por primera vez para la gobernación, lo que yo apoyé. Aunque había un grupo de gente que quería que fuera a dedo. Y de hecho, algunas personas querían una asamblea. Yo rehusé eso y dije que yo iba a ir a un proceso abierto, que el pueblo votara. Iba a haber primarias para comisionados residentes. Yo hubiera favorecido esa primaria para comisionados residentes. Y yo creo que eso es importante, que el pueblo participe. Así que sí, el Partido Popular tiene que hacer una apertura grande, que es mucho más que simplemente una primaria. Yo escucho candidatos en el Partido Popular todavía decirle a los populares que hay que defender el ELA porque el ELA puede funcionar. Mientras que todos los días en el Congreso le dan un portazo al ELA. Entonces, no sé si en eso que tú dices, bueno, al principio están desanimados y después se entusiasman, porque bueno, es como entusiasmarlos con lo que nunca va a pasar. Está incluido eso de decir cosas que se sabe que nunca se van a lograr. No, yo en ese sentido... ¿Qué hacemos con el ELA? El que piense así, el que piense así, que ciertamente que no vote por mí. Yo estoy diciendo claramente que aquí Puerto Rico tiene que entrar en un proceso muy distinto, y eso incluye al Partido Popular, donde tenemos que hablarle con la verdad al pueblo. Y la estadidad tiene un problema muy serio en Washington, D.C., la independencia tiene un problema muy serio, y el Estado Libre Asociado tiene un problema muy serio. Y yo he esbozado, y fui a Washington, y lo dije así como te lo voy a decir a ti ahora, he dicho, el problema es que Puerto Rico sigue estando en la cláusula territorial, que lee claramente que el Congreso tendrá poder para regular el territorio y otras propiedades. Si seguimos siendo propiedad de los Estados Unidos, no va a pasar absolutamente nada. Pero mientras esté el ELA, estamos en la cláusula territorial, es parte de la decisión. Siempre y cuando los tres... ¿O tú crees en eso del ELA no territorial? No, pero yo creo en un ELA que podamos nosotros trabajar con el Congreso de Estados Unidos. Sí creo en un ELA que tiene que ser no territorial, porque si no, seguimos siendo propiedad. Ahí es donde está el problema serio que Puerto Rico necesita. ¿Sería justo analizar la primaria del Partido Popular como un referéndum sobre el estatus? Porque Carmen Yulín Cruz, que es su principal contendiente, dice que lo mejor sería la soberanía, y usted no necesariamente llega a ese extremo. O sea, ¿sería justo analizar la primaria del Partido Popular como un referéndum sobre el estatus de Puerto Rico? No, lo que pasa, Leo, es que yo no creo... Yo creo que todas esas matices, esos matices, son falsos. Yo creo que ofrecerle la estadidad a Puerto Rico es falso. Yo creo que la independencia ahora mismo ante el Congreso de Estados Unidos es falso. Yo creo que el problema fundamental de lo que está pasando aquí, y es un discurso distinto, y es un discurso nuevo, y yo sé que me va a tomar un tiempo es que lo entienda todo el mundo. Pero llevamos en el tiempo cincuenta y pico de años, cincuatro años con el ELA. Sí, pero no diciendo lo que te estoy diciendo a ti esta noche, y lo que te estoy diciendo esta noche, que para mí es bien importante, es que o vamos unidos a requerir al Congreso de los Estados Unidos que tomen una determinación que no sea de propiedad. Los puertorriqueños, yo no soy propiedad de nadie. O sea, yo no debo estar en una comisión que tiene que ver con asuntos de parques, asuntos de recursos naturales y asuntos indígenas. Eso es lo primero que tenemos que cambiar. Y lo primero que tenemos que hacer es ir, o vamos todos unidos, y yo lo he hablado con algunos líderes del Partido Nuevo, con algunos líderes del Partido de Petita, y ciertamente hablaré con todos los demás partidos que se han creado. Pero tenemos que ir unidos a cambiar la forma en que nos vemos como estatus. Si seguimos peleando las tres o cuatro tribus en Puerto Rico, vamos a estar aquí los próximos años. Pero en el 89 Hernández Colón fue al Congreso con los otros presidentes de los partidos políticos, propusieron un plebiscito y un proceso de estatus que tenía aval hasta cierto punto de todas las facciones, y no pasó nada. Yo fui con Hernández Colón a Washington, por el Senado S712, y lo trabajé con él. Pero Hernández Colón decía, la estadidad mató el proceso, ¿ahora qué lo mata? ¿La deuda de Lela? No, pero lo que lo mató, y yo en eso puedo diferir de Hernández Colón, lo que lo mató fue el proceso. El proceso mató el proceso, y te voy a explicar por qué. Porque el tener tres alternativas, siempre y cuando fueran bajo la forma de que Puerto Rico es propiedad de los Estados Unidos, y te iba a llevar a la misma conclusión, a una calle sin salida, donde a Puerto Rico no le iban a ofrecer la estadidad nunca, porque no se la han ofrecido. No le iban a ofrecer la independencia, y no iban a desarrollar el Estado Libre Asociado. Y yo creo que el S712 fue un esfuerzo genuino. Y lo que podemos decir es, el esfuerzo más serio que llevó Puerto Rico, se colgó. Ahora, lo que estoy proponiendo es que hagamos un esfuerzo totalmente distinto, que miremos el tema del estatus de forma distinta, y tenemos que ir los tres partidos políticos, ir a Washington y requerir. Puerto Rico, primero, no es propiedad de nadie. Los puertorriqueños y los seres humanos no somos propiedad de nadie. Segundo, vamos a sentarnos a hacer un esfuerzo para crear unas opciones reales para Puerto Rico, y ahí entonces hablamos, pero no puede ser bajo la cláusula territorial y bajo los casos insulares. Desde que yo tengo memoria, el Partido Popular Democrático, o la mayor parte de las ocasiones, se han negado a los plebiscitos. A nosotros en el Partido Nuevo Progresista nos culpan de que alegadamente utilizamos la estadidad y los plebiscitos para atraer la gente para votar. Ustedes, en las últimas ocasiones, se han negado a participar de los plebiscitos. Dile a la gente, ¿qué tendría que tener un plebiscito para que el Partido Popular Democrático, dirigido por Eduardo Batia, fuera un plebiscito que tú creas que es justo? Lo que pasa, Zoe, es que no nos hemos negado a los plebiscitos. Hemos participado de los plebiscitos, pero no nos hemos... El último lo bolvotearon. Nos hemos negado a la mentira y a engañar al pueblo de Puerto Rico. ¿Y por qué yo digo eso? Y yo nunca voy a estar a favor de engañar al pueblo de Puerto Rico. Pero los partidos políticos, el Partido Nuevo, lamentablemente, ha entrado en unos juegos donde básicamente quieren no solo definirse ellos, sino definir a los demás. Y yo lo que planteo es que eso es mentira. Pues entonces, dile a la gente, ¿qué tendría que tener un plebiscito para que Eduardo Batia, como si llega gobernador, lo apoyaría? ¿Qué tiene que tener un plebiscito? El aval del Congreso de los Estados Unidos de que la determinación del pueblo de Puerto Rico va a ser inmediatamente, se va a poner en vigor, que va a ser auto-ejecutable. Eso se llama auto-ejecutable. Si eso viene, si un plebiscito viene con esa cláusula claramente establecida por el Congreso, donde si el pueblo de Puerto Rico vota por la independencia, será la independencia. Si vota por un Estado Libre Asociado Desarrollado, será eso. O si vota por la estadidad, será la estadidad. Si esa es la opción y el Congreso acepta eso, yo estoy listo para ese plebiscito. Pero si de aquí a noviembre... Todo lo demás es una estrategia política. Pero si de aquí a noviembre la administración consigue el aval del Congreso... Vamos para adelante. Y este proyecto que presentaron, que es el de sí o no, ¿tú lo apoyarías entonces si tuviera el aval del Congreso? El aval del Congreso de lo que Puerto Rico... Para ser auto-ejecutable. De lo que Puerto Rico, sí, yo no tengo ningún problema con eso. Si es auto-ejecutable, pero, repito... Con las alternativas de sí o no. Pero, repito, y yo no tengo por qué y no quiero entrar en un debate directamente contigo, pero es la verdad, es la verdad. El Partido No Progresista está cayéndose, rompiéndose en pedazos ahora mismo y agarran la estadidad como lo único que tienen que pueden tratar de unificar toda esta implosión que está habiendo dentro del Partido No Progresista y en ese sentido me parece que es jugar con el Congreso. Pero cuando tú dices que vayamos al Congreso a pedirle al Congreso que no nos trate como una propiedad, ese es el Congreso que lo último que aprobó sobre Puerto Rico es una ley en la que en la exposición de motivos dice por nuestros poderes plenarios nosotros vamos a poner una junta a gobernar allá. Y eso es lo que está mal. Y entonces, bueno, pero ¿cómo le cambian la mentalidad a esa gente que acaban de aprobar una ley y están esperando que con eso se reestructure una deuda que no hay quien la pague? Pues precisamente, Ángel, eso me has dado la razón. Precisamente, eso es lo que está mal. Eso es lo que no... Precisamente que te pongan una junta de siete personas y te digan, ustedes son propiedad mía, yo te pongo... ¿Y tú te reclamas a quitar? Yo te pongo siete... Yo creo que tenemos que ir a reclamar todos que las tienen que quitar. Y yo creo que todos tenemos que ir a reclamar juntos porque si van los estadistas por un lado y los estadistas por otro y todo es un juego político, engañamos al país. Hay mucha gente... Y ese es el problema. Hay mucha gente, a nosotros nos encanta el asunto del estatus. A ustedes les encanta el asunto del estatus. Yo creo que hay un asunto muchísimo más importante en Puerto Rico que tiene que ver con la realidad del bolsillo del puertorriqueño. Pero a eso iba, a eso iba. Precisamente, usted ha tomado unas posturas, algunos dicen controvertibles, otros dicen equivalentes, sobre dos asuntos fundamentales en la vida de los puertorriqueños. La energía, energía eléctrica y educación. ¿Cómo serían el rubro de la energía eléctrica? ¿Sería privatizado? ¿Cómo exactamente es que funcionaría PREPA si es que existiría la autoridad de energía eléctrica? Uno, ¿y la educación? Todo el mundo estaría felizmente yendo a escuelas charters, cantando cumbaya. ¿Cómo sería la vida en el campo de la educación y en el campo de la energía? Mira, yo creo que tanto el huracán María, la quiebra de Puerto Rico y ciertamente los terremotos han descubierto la realidad de unos puertos ricos que están terriblemente mal. Hay un puñado de puertorriqueños, a lo mejor habrá, qué sé yo, 20 mil, 30 mil puertorriqueños que tienen mucho dinero. Y ellos tienen formas de no solo coger un avión cuando quieran y volver cuando quieran, sino ellos tienen formas y tienen recursos para atender su vida diariamente. Pero tienen 2.5 millones de puertorriqueños que no tienen. Que no se pueden. Y a esos es lo que yo les quiero hacer el representante de ellos. A esos es que yo les quiero hablar. Y esos puertorriqueños están todos los días tratando de ver cómo logran que el bolsillo les dé para que este mes pago la luz y el mes que viene pago el agua y el otro mes si puedo pagar algo que me necesite como parte de la reconstrucción de mi casa. Y ese es el Puerto Rico que tenemos que ver como echamos para adelante. Si no crecemos económicamente, eso nunca va a pasar. ¿Pero energía eléctrica va a existir? Pero espérate, vamos por partes. Lo primero que tiene que haber es una buena educación pública. Y toda esta discusión artificial de si charters o no charters me parece a mí que es jugar nuevamente con el pueblo de Puerto Rico, es inyectarle miedo al país. Lo más importante es que ninguna escuela en Puerto Rico se puede vender. La constitución lo prohíbe. Lo que yo he dicho y voy a repetir todas las veces que pueda es que se tienen que hacer alianzas. Alianzas como tiene la UHS con la Universidad de Puerto Rico. Alianzas como las que tienen muchísimas escuelas que deben tener con municipios. Alianzas que se puede tener con la universidad y otras universidades. ¿Quién sigue siendo el que corre la escuela? El Departamento de Educación. ¿Pero puede lograr mejor educación si hace alianzas con estas instituciones? Claro que sí, eso no es nada malo. Eso por un lado. Así que la educación es importantísima. Y segundo, sobre el tema de energía eléctrica. El tema de energía eléctrica es bien sencillo. La generación es tan vieja. O sea, no hay ninguna planta energética en Puerto Rico que sea más joven que yo. Y yo tengo 55 años. O sea, las plantas están ya obsoletas. La pregunta entonces es, ¿quién va a poder generar? Ah, tenemos buenas noticias. La tecnología ha desarrollado que tú puedas poner paneles solares en tu techo con baterías y puedes tú generar tu propia energía. No te tienes que conectar a nadie. ¿Quién se opone a eso? Pues obviamente la Autoridad de Energía Eléctrica porque no quiere que tú hagas eso para que tú no le quites un cliente más. Pues yo estoy diciendo, yo no estoy aquí para defender la autoridad. Yo estoy aquí para defender el pueblo de Puerto Rico. Y por eso es que tenemos que movernos en energías renovables, solar, más baratas, que sea más confiables. Y precisamente se nos acaba el tiempo, pero no nos podemos despedir. Sin antes preguntarle, ¿usted tiene el favor de lo que es el gremio de Lautier y de los gremios magisteriales, con todas esas posiciones en las que usted se encuentra? ¿Con las posturas que usted defiende? Lo más importante a mí es que yo tenga el favor del gremio del pueblo. El pueblo de Puerto Rico, para mí es lo más importante. Tenemos que enfocarnos en el pueblo de Puerto Rico. Tenemos que enfocarnos en cómo el pueblo de Puerto Rico logra echar para adelante, cómo el bolsillo del puertorriqueño lo atendemos, cómo logramos que familias puertorriqueñas que se fueron regresen al país. Esa es mi agenda. Por eso es que yo quiero ser gobernador de Puerto Rico. Eduardo, una última pregunta. ¿Cómo no? No, yo quiero otra. ¿A tú también? Puedo volver cuando quieran. Tu objeción al acuerdo de la Junta con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica. Nada tiene que ver con que estás corriendo una campaña. En lo más mínimo. Tu posición sería la misma si ganaras y ya fueras gobernador. Que no se puede autorizar ese acuerdo. Y brevemente, porque la pausa está encima de nosotros ya. Bien breve. El acuerdo de Energía Eléctrica va a subir la luz. Primer strike. Si sube la luz, más negocios van a cerrar en Puerto Rico, se van a ir a la quiebra, vamos a perder empleo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que crear empleo. Y segundo, le impone un impuesto al sol. Yo estoy en contra totalmente. Estuve ayer, estoy hoy, estaré mañana y batallando siempre. El que ponga placas solares no se le puede cobrar un impuesto al sol. Eso sería una tragedia para Puerto Rico. 45 alcaldes populares hay ahora mismo. ¿Cuántos los apoyan usted? Mira, va y pregúntale a cada uno de ellos. Yo tengo un sinnúmero de alcaldes. Yo creo que el momento que ellos lo quieran hacer público, lo harán público. Pero te digo que me siento confiado que esto no se trata de apoyos de uno y de otro. Se trata de que el pueblo salga y vote el 7 de junio. Y espero que me den la oportunidad de ser el próximo gobernador.